¿Qué tiene Nuevo Casas Grande, señor? Muy bien, fue una gira extraordinaria, obras muy importantes que entregamos a los habitantes del noroeste del estado. El colegio de bachilleres 18 ya quedó concluido, es un edificio más moderno ahorita en el estado, calidad, servicios, y que en Casas Grande se ha cubierto y mantenido la cobertura universal de educación media superior, que es fundamental. ¿Se recobró la seguridad? ¿Había inseguridad? Bueno, era el punto más álgido de inseguridad al inicio de mi administración, la región noroeste. Afortunadamente, los habitantes mismos lo dicen, no es posición ni promoción del gobierno, sino los habitantes lo reconocen, la consolidación de la seguridad y la tranquilidad en el noroeste del estado. ¿Las alertas ya se quitaron que tenemos para Chihuahua? Totalmente, afortunadamente.